Se desarrolla en esta misma fecha el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica que congrega a más de 2.000 participantes. El próximo lunes iniciará el tianguis turístico que con el compromiso absoluto de usted se vuelve a realizar en Acapulco y que esperamos sea el mejor tianguis de los últimos tiempos en el país. En este mismo marco de acciones importantes para Acapulco, en algunas semanas más habrá de entrar en funcionamiento el macro túnel que atraviesa Acapulco desde la zona cercana a la unidad habitacional El Coloso con Icacos con una inversión de más de 3.000 millones de pesos y en unos días más también será inaugurada la tirolesa que cruzará la entrada de la bahía de Puerto Marqués. Hoy simbólicamente se inaugura la modernización de la carretera Feliciano-Siguatanejo con una inversión de casi 1.200 millones de pesos y que facilita la comunicación entre Siguatanejo y Michoacán. También un compromiso de su gobierno, ampliar y mejorar la red de agua potable de Chilpancingo con una inversión de casi 500 millones de pesos en el que destaca la rehabilitación de todos los sistemas de agua y el aumento de la cantidad de litros por segundo que llegan a la ciudad capital del estado. Y por supuesto, destacar también la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en Acapulco con una inversión conjunta de más de mil millones de pesos y que contempla la rehabilitación de cinco estaciones de bombeo y la colocación de nuevas líneas de conducción en más de 38 kilómetros que tienen como objetivo garantizar el abasto de agua potable especialmente en las zonas altas de Acapulco. No quiero dejar de reconocer que recientemente entró en funcionamiento el puente Lomas de Chapultepec-San Marcos sobre el río Papagayo. Una espectacular obra y que es parte de la reconstrucción de Guerrero después de las consecuencias de las fuertes lluvias de septiembre de 2013. Señoras y señores, todo lo mencionado anteriormente da la idea clara de que en Guerrero, con el apoyo del gobierno federal, no nos hemos detenido ni nos detendremos. Somos un estado efectivamente con problemas, pero también somos un estado donde se trabaja y donde se enfrentan los problemas todos los días.